¡Ey! ¡Muy bienvenido gente! ¿Nos estáis? Soy MrClorodid y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy gente vuelvo con los retos absurdos e imposibles. La verdad es que se me ha ido la pinza gente, no sabéis hasta qué punto. Sí, efectivamente como estaréis viendo en el título, gano una partida jugando a Fall Guys con un stream deck. Seguramente muchos de vosotros sabréis que es un stream deck, habrá mucha gente que no sabe qué es, así que voy a explicarlo para todo el mundo. Bueno, básicamente un stream deck sería el aparatito este de aquí, a ver si se enfoca. Básicamente es el aparato que utilizan los streamers para poder cambiar las escenas de los directos, para poder cambiar la cámara, para poder poner un comando, para, yo qué sé, yo pongo las victorias del Fall Guys con la corona esta, pues, yo qué sé. Con diferentes cositas pues vais entrando y hay carpetas con más cosas. Bueno, básicamente esto es un stream deck, ¿no? Bueno, pues, básicamente hoy he descubierto una cosa y es que puedes poner atajos de teclado en las teclas del stream deck. ¿Qué significa eso? Pues que puedes poner botones del teclado, por ejemplo el escape, el windows, el espacio, la puedes poner en el stream deck. Bueno, básicamente he creado una carpeta que es esta de aquí, donde están todos los botones para poder jugar a, pues, a Fall Guys, básicamente. Está la WSD para moverte. Tengo dos botones de agarrar, porque, bueno, me resultaba más fácil tener dos botones de agarrar ahí arriba. Bueno, tengo uno de saltar, uno de lanzar y uno de cámara, pero tened en cuenta que es el botón que hace que el Fall Guys, no sé si lo sabéis, pero hay un botón en Fall Guys que si tú clicas en el comando, es el joystick, el personaje se gira y enfoca donde está mirando. Porque, básicamente, aquí no puedes configurar el ratón del teclado y no puedes poner un joystick. Entonces, no he podido mover la cámara en toda la partida. Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo. La verdad es que es una locura dejar un like, que sale muchísimo. Poneros por los comentarios si se os ocurren retos de este estilo con objetos raros que pueda utilizar para ganar partidas de Fall Guys. Estaría bien. Y nada, gente, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Ha sido por, básicamente, hoy me he puesto a configurar el stream deck. O sea, me he puesto a configurar, pues, diferentes movidas por aquí y tal. Y he estado mirando el programa, en plan, en el PC, y he visto que podías poner, o sea, teclas del teclado en el stream deck, ¿sabes? En una casilla. Entonces, en mi mente ha sido, coño, si puedo poner W, A, S, D, el control, el espacio, el Mayus en el stream deck, funcionará. Si juego una partida de Fall Guys con esto. Y aquí estamos. No sabía eso del stream deck. Yo tampoco. O sea, yo lo he descubierto hoy. Lo he descubierto y he dicho, bro, tengo que ganar una partida con esto. Sí o sí. O sea, sí o sí hay que ganar con esto. Es que es una locura. Es jodido jugar, ¿no? Sí, porque no tienes ratón. O sea, yo estoy haciéndolo sin mouse. Entonces, no puedo mover la cámara. ¿Sabes? O sea, yo estoy haciéndolo... Podría jugar con esto y con el ratón, ¿sabes? Pero entonces no sería una victoria solo a stream deck. Que es lo que me gustaría hacer, ¿sabes? Realmente. O sea, yo lo que quiero es una win solo a stream deck. Tú, 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 tú. Vale. Esquivamos esto. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Saltamos. 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 Esto de aquí lo intento pillar. Esto de aquí me acuerdo que todavía funciona. O sea, todavía funciona lo de que te rebota hacia abajo y sales disparado. Hacía mucho tiempo que no veía el martillo ahí. No sé si todavía funciona eso. Vale. Listo. Y los jumpscares son... Y los jumpscares son una mierda. Yo he visto jumpscares y he dicho... Vi el otro día un vídeo de... En YouTube se me salió un vídeo recomendado de Rubio jugando al juego. De... Un bicho que viene de... Como de un ascensor o de una parte de arriba. Rosa. Y le cae... Le cae encima y se asusta. Y digo... Pero, bro... ¿Cómo te puedes asustar? Pero no entiendo. O sea, ¿dónde... ¿Dónde está el susto? No sé. O sea, me recuerda mucho. Os lo juro que... Los muñecos del Poppy Playtime... Me recuerdan mucho... A los muñecos que daban con el Happy Meal del McDonald's, tío. No, ¿qué hacen? Joder. Madre mía. Qué guapo. Esto por aquí. Vale. Centramos cámara. Eh... No voy a pillar martillo. Bueno, sí. En verdad no sé ni para qué lo intento. O sea, si... Con esto es imposible pillarlo. Vale, vamos por derecha. Estos se caen. Ahora nosotros subimos por aquí. Subimos por aquí. Y ya está. Y podemos terminarlo. Vale, listo. Hemos llegado justito, en verdad. Vale. Perfecto, perfecto. Vale, vamos allá. No, o sea, no, no sé. Vale. Vale, es maligno. Ok. Ok, ok. Estoy borracho. Creo que sí, eh. Creo que has tomado algo. Creo que un poco borracho sí, eh. Venga, voy por aquí. ¿Por qué no? La vida son dos días, hombre. Saltamos aquí. Vale. 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 Bueno, no vamos a ir por arriba, ¿vale? Como salga la parte difícil, no me la paso ni borracho, yo creo. Así. Eso sí, si me la pasase, probablemente estaríamos en final ya, eh. Vale. 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 Vamos a ver qué final toca de esta prueba Si toca final difícil Se nos va a complicar un poquito No Es la difícil No te puedo creer Bro, es la difícil No te puedo creer Ay, ay, que muero ya ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! Vale, estamos en final ¡Dios! Vale Vale A ver, realmente podríamos ganarla Es muy chungo, eh, pero Va Vamos allá Se puede, se puede No sé quién tiene la cola Eh... ¿Quién tiene la cola? No sé quién tiene la cola Ah, vale, míralo Ahí está Buah, es que no sé No sé apretar No sé pillar la cola, eh Con el stream de Blanc Lo malo, ¿sabéis qué? Es que tampoco puedo Joder Va a ser muy difícil esto Coño, lo he pasado de largo ¡Ojo! ¡Ay! No veo, no veo nada ¿Qué hacen? ¿What? ¿Por qué no se lo han quitado? ¿Pero agarré la cola? Pero, bro, ¿qué hacéis? ¿Pero qué malo? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué hacen? ¡Ojo! ¡Ojo! Es bueno el Sonic, eh El Sonic es bastante bueno El Sonic, si se la lleva al final Ha ganado la partida No sé ni cómo No sé qué estoy haciendo 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 No sé qué está pasando No sé qué está pasando ¡Sí! ¡Oh! ¡GGs! ¡Let's go! ¡GGs! Ganamos con el strip deck Dios mío, tío Qué locura Bro, hemos tenido mucha suerte Voy a poner pantalla completa En plan Hemos tenido mucha suerte Hemos tenido mucha suerte De que hemos pillado la La cola Y justamente Nos ha dado tiempo A recorrernos todo el mapa Sin que nos pillen Porque iban detrás nuestro ¿Sabes? En plan Qué locura, tío Bro, qué locura Qué locura Eh, eh GGs ¡Ay, Dios! Qué puta locura, tío Te Cuando Quora 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 Pe lo ¡Suscríbete!